Música Hemos culminado con la Pascua en la fiesta de Pentecostés, hemos celebrado a Dios Uno y Trino en la Santísima Trinidad, y hoy las lecturas nos presentan la resurrección de los muertos. La muerte ha sido derrotada, por eso el día de la Vigilia Pascual cantábamos ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Hemos perdido el miedo a la muerte porque Cristo ha resucitado entre los muertos. Y por el miedo a la muerte, el diablo nos tenía sometidos, éramos esclavos. Dios nos ha liberado, nos ha hecho libres por la Pascua de Cristo en la que nosotros también participamos por nuestro bautismo. El Salmo nos presenta una oración. A ti Señor levanto mi alma. Decía Santa Teresita que la oración era levantar el alma, elevar el alma a Dios. A ti Señor levanto mi alma, esa es la oración, elevarnos a Dios, elevar nuestra alma y nuestro corazón a Dios. Confiar en Él y no seremos defraudados. Los fariseos en el Evangelio le han propuesto a Jesús, si los muertos resucitan, ¿quién va a ser el marido de esa mujer? Jesús les responde, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cómo se le llama a Dios, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, si ellos están muertos? Para Dios todos están vivos. Nuestros seres queridos que nos han precedido en este sendero, en este camino, en este peregrinar, están vivos, estamos vivos y tenemos vida eterna desde este momento, desde el día de nuestro bautismo. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Nosotros mismos le hemos perdido el miedo a la muerte por la resurrección de Cristo. Y estamos vivos para Dios. Y esta vida nueva que nos ha dado Dios a través del bautismo, se alimenta en el pan que Dios nos ha regalado, en su palabra y en la Eucaristía. En la palabra de Dios y en la Eucaristía, alimentamos nuestra vida nueva, nuestra vida sobrenatural, nuestra vida divina. Partícipes de la naturaleza divina hemos sido hechos por el bautismo. Que el Señor pues nos conceda la gracia de alimentar nuestra vida sobrenatural, nuestra vida divina, con sus dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Así es.